La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Angustias de sentirme abandonado y pensar que otro lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia